A recito tenemos más sorpresas, tenemos un invitado especial también que se va a subir a cantar con nosotros Se vale bailar, claro que sí, se vale bailar Se vale cantar, también micrófono abierto, ¿por qué no? Pero el chiste es que se la pasen de maravilla así como nosotros De verdad un placer, gracias TVP Access Quizás se le olvidó Que los besos más humiles le borraron en la piel el chaval Yo no reclamo nada Eso quedó en el ayer Agradecerle a tus ojos que la vieron llorar una vez Y a tu vez Quizás se le olvidó Decir que me quería esa tarde tan fría de invierno Por prestarle atención a la ropa, la cara y el cuerpo Quizás sea lo mío Ay mío Quizás perdí en la batalla porque el que merece no pide Que me amanejera y te lo juro de que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido imposible Yo no me llego al amor, no me llego a nada que me dé pasión Yo no me llego a su pensión que es un traicionero y matanero Si soy sentimental, cuando te acusas con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Mamita que yo te bendiga y siga pa'lante Que busque tu vida, que busque un amante Te deseo lo mejor que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida, bueno mami, perfecto Que tú quieras que te diga que soy perfecto Ay mamita, eso no existe Eso es un cuento, eso es un chiste Yo te lo digo en español, ingresa hasta en chino Yo no cambio por nada Eso quien yo soy, no te gusta, tú ya me voy The grass always looks greener on the other side Until you get to the other side Ay mío Yo se aprendí en la batalla porque el que merece no pide Que me amanequiciara de la forma que yo lo hice Es que una habilidad nunca ha sido posible Yo no me llego al amor, no me llego a nada que me dé pasión Yo no me llego a su pensión que es un traicionero y matanero Pero si soy señorita, cuando te acuices con nadie Ya tú dirás que no es igual, lo vas a lamentar Deciste lo que hiciste, cuando quisiste, con quien quisiste Quieres volver, pero ya no es posible rompiste mi corazón sin compasión Tu compraste con mis sentimientos y mi amor Date una vuelta que llegó mi momento No quiero verte, ya sé que estás sufriendo No quiero verte, ya no es posible rompiste mi corazón sin compasión Ay mío Yo se aprendí en la batalla porque el que merece no pide Que me amanequiciara de la forma que yo lo hice Es que amar con la habilidad nunca ha sido posible Yo no me llego al amor, no me llego a nada que me dé pasión Yo no me llego a su pensión que es un traicionero y matanero No me llego a su pensión que es un traicionero y matanero El aplauso para la parejita bailadora esta noche A ver, ¿qué se me hace que los voy a subir a bailar aquí en una bachata? ¿Quieren que bailen en una bachata con nosotros? David Bayaxis ¡Gracias!